...más ganas de que haya un cambio en Venezuela. Lo que nosotros queremos es que un presidente que se ocupe de los problemas que estamos viviendo. El problema de la violencia, el problema del desempleo, de la falta de oportunidades, de la falta de espacios deportivos y culturales. Y en Enrique Capriles tenemos un hombre comprometido, un hombre con juventud, con energía, con entusiasmo, con ganas de salir adelante con todos nosotros y es por eso que lo estamos acompañando. Siempre que hacemos recorridos por todos los pueblos, todo el mundo hace notar que nunca se haya visto una candidatura que esté tan acompañada por la juventud como es la candidatura de Enrique Capriles. Por eso los jóvenes estamos hoy aquí en Caracas, en las calles de Caracas, volcándolos por un presidente que resuelva el problema de la violencia, que resuelva y nos dé un planteamiento de primer empleo.